William, Axel Rose Jr. Eres aquel hijo de putismo de estudios papás Fuiste el mismo mierda sin poderlo remediar Me dan pena tus parejas I am the night three Crees en regresión, resurrección, reencarnaciones Ay, qué pena, ¿quién te aguanta tantas miles de estaciones? Tienes toda la pinta de tu vida pasada Serás el mismo tonto, las mismas payasadas Te portabas regular con las chicas que te amaban Se dice, se comenta, que alguna la zurrabas Pocas hostias te dio el papa, si es por mí yo te mataba Homofobia y misoginia, en tu cara vomitaba Si no se hacía lo que tú querías, te ponías tus fiñas Tenías a todos tus compis hartos de tantas riñas Te ponía yo a acabar zanjas a dos manos Unas pesas en los huevos, en las costillas, buenos palos William, Axel Rose Jr. Eres aquel hijo de putismo de estudios papás Fuiste el mismo mierda sin poderlo remediar Me dan pena tus parejas I'm on the night, Ray William